Se vivió un momento bochornoso en la casa de los famosos porque se pusieron a pelear por comida. Realmente esa es una situación que viene hace días con muchos roces porque no se han podido poner de acuerdo de quién es la persona que se va a encargar por la comida, pues Sandra y Beto se han estado peleando este cupo. Unos quieren que sea Sandra, otros quieren que sea Beto, no han podido definir cómo van a quedar las cosas. Por eso Beto se despertó, hizo el desayuno, pero encontraron que se lo estaba haciendo para el equipo de él. Mientras que Sandra se despertó supuestamente a hacerle a todos menos a dos personas. Se armó un bororo, mejor dicho que Omar Murillo salió diciendo que ahí nadie mandaba, que esa era la casa de todos, no de ciertas personas. Luego también tomó la vocería de Natalia Humana que dijo que sí le parecía correcto que cocinaran en grupo porque cada uno le gusta comer diferente. Mientras que Sandra Muñoz dijo que si iban a poner así después de cabotación la cosa iba a estar terrible. Luego interrumpió Marta Bolaños diciendo que también era bueno que dejaran la sátira, el sarcasmo. Y mencionó a Karen Cedillano la cual la interrumpió y le dijo que mami, perdón. Mejor dicho le cantó la tabla a Marta Bolaños en ese momento. Y además de eso le golpeó la mesa como que no me jodas más. Realmente fue un momento bastante bochornoso hasta salieron llorando. Diana Ángel no aguantó la presión y dijo que le parecía muy horrible que se pusieran a pelear de esa manera. Y es muy cierto, ante Colombia se está quedando horrible. Karen Cedillano también salió diciendo que le parecía muy feo ponerse a pelear con comida, pero que habían cosas que había que solucionar. ¿Qué operan ustedes de esa situación? Déjenmela saber en los comentarios. Está listo. ¡Gracias! Gracias por ver el video